Bueno, Mike, en última sesión del campo, haznos un poquito una valoración, siempre se han pasado a los chavales, una valoración de la actividad. Bueno, la verdad, es una idea que hace un par de meses es una cosa que queríamos empezar, pero es una aportación que quiero hacer a la cantera, un poco ayudar a la gente joven a mejorar los ritmos técnicos y, especialmente, haciendo el cambio en el tiro. Y bueno, Pablo y yo estuvimos hablando y decíamos que mejor en el mejor de los casos podríamos tener 15 actuadores hoy. Hace hoy una valoración muy positiva porque hemos tenido casi todas las personas, desde el mes, más de 20 actuadores. Y la idea es que las dos primeras sesiones de tres horas cada una serían dedicadas a Fundamentos, a Paz, a Manejera de la Madona, al tiro. Y el último día, como un premio, pues empezar con la liga de verano, donde Miguel Fontecha y yo hicimos un draft y después de tres, cuatro minutos, lo más competitivo posible, y esa liga se ha llevado a cabo en el tiempo. ¿Semanas, sesiones, horas de trabajo que haces? Sí, al final han sido dos semanas, porque hemos estado trabajando con los chavales con el mes de julio, hemos hecho un total de dos posiciones, un total de unas 36 horas de trabajo específico, ahí está incluido la liga de verano también, que es una vez a la semana. Y bueno, la verdad es que estoy orgulloso de todos los chavales, que en ningún momento han bajado los brazos, han estado trabajando, ya han sido sesiones muy duras, con mucho calor, y solo después de que se han estado un poco de distintos jugadores, pues eso yo creo que lo dice todo. Estoy muy contento con ellos y espero seguirles muy de cerca a la liga. ¿Cuál es la calidad del nivel de los chavales? ¿Están trabajando con Fancule, Cadete Juniors? ¿Cómo ves la salud actual de la cantera del tiro? Pues yo creo que ha habido muchos jugadores que han mejorado muchísimo este mes, lo han comentado ellos mismos, ya nos han notado una mejora bastante importante en el tiro, que es un mes, esto es algo que ellos van a tener que quedarse con los pequeños detalles que se han soñado durante este mes, y ellos, en su tiempo libre, van a tener que trabajar. Hemos trabajado muchísimo, estoy muy contento, especialmente por cómo han trabajado los infantiles con los chavales, son edades bastante diferentes, y vemos que nos ha gustado muchísimo en la liga de verano, cómo los chavales han ayudado a los infantiles, cómo los cabetes, todos juntos han podido jugar, y se han penetrado muy bien, y creo que eso es importantísimo porque eso también crea cantera, y eso también es lo que buscábamos, que todo el mundo se conleo piense, y al final eso crea cantera. ¿Con mis intención de volver a extender el minicamp a lo largo de la temporada, o se va a quedar con iniciativa de verano? Hombre, la idea es seguir con los minicamps que hacemos durante el año, a lo mejor este año intentamos hacer cosas más técnicas, a lo mejor algunas sesiones intensas de fin de semana, para mejorar el tiro, diferentes aspectos técnicos, pero esto sí que es una cosa que me gustaría que siguiese durante los dos años, el mes de julio, pues darle la oportunidad a la cantera, de que se pueda seguir trabajando, algo que nunca se ha hecho hasta ahora. Por último, cuéntanos un poquito la historia de este tipo de trabajo, porque hablábamos de que es un trabajo, que es una metodología que se aplica más en Estados Unidos, que aquí en España no se hace tanto, jugar a los cabales, la competición con tenisitación y todo esto, bueno, nos puedes comentar un poco lo que dijo, ¿cómo surgió y si tú lo hiciste también en tu época de jugador y todo eso? Sí, estas cosas, estas cosas son cosas que cuando yo era pequeño, me maté muy bien, cuando venía jugadores que había de ser profesionales, y te enseñaban diferentes cosas, te dan consejos, y yo me acuerdo estar en esos campamentos con jugadores mayores, hay una cosa que en Estados Unidos se hace mucho en verano, pues las ligas AAU, donde jugadores que son de edades, de bachiller, o sea, primer año de bachiller hasta que era la casa, a los cuatro años, entonces en ver todos los jugadores se forban a ver, se están jugando con jugadores que tienen tres o cuatro mismas que tú, pero yo creo que aporta muchísimo para los mayores, un poco ser el liderazgo que pueden tener, y después a los pequeños poder competir contra jugadores que son dos o tres años mayores que ellos, es una idea que surgió hace un par de meses, la hemos puesto práctica este mes, ha sido un éxito, estamos muy contentos con cómo han respondido los jugadores, y ellos mismos se lo pueden decir, están encantados, vienen aquí con muchas ganas, con el calor que hace, y esperemos que sea el comienzo de algo largo y fósforo. Pues ya está, Mike, muchísimas gracias, saludos y enhorabuena por la iniciativa. Muy bien.